El 17 y 18 Ya por fin, una hora después De un triángulo isócele conocemos el lado desigual 18 y su altura 10 ¿Cuánto mide en su ángulo? Esto está asupado, ¿vale? Esto mide 18 y la altura mide 10 Entonces yo me cojo la mitad Si me cojo la mitad, esto mide 9 y esto mide 10 Pero es que me piden los ángulos ¿Qué hago yo para sacar el ángulo? Este, por ejemplo La tangente, ¿por qué? Porque tengo los catetos, qué alegría, obvio Tangente de alfa, igual a cateto opuesto Partido cateto contigo Da igual Tiene que salir lo mismo No, bueno, si hace eso Si lo hace al revés te sale este ángulo Esto da 1,111 Y para hacer el ángulo tiene que hacer shift Tang Shift Tang Como la mona Y esto da 48 grados Approx Y ahora el otro ángulo Si este es 48 Como los dos tienen que sumar 90 Tiene que ser 42 ¿Vale? Supado Bueno, pero te piden los ángulos de aquí Este ángulo sí sería 48 Y este ángulo sería 42 por 2 84 Y es muy bonito Porque si os fijáis Este tiene los números Cambiados de orden ¿Cómo os quedáis con eso?